Gracias a la vida por las veces que lloré Le rapeé de mi dolor hasta que lo sané Soy el mismo hija al mismo tiempo no lo ves Las mismas ganas de crecer y siempre dando el cien Tomo el teléfono, guaraní con los pibes Escucho el respeto que tienen al rap de Chile Si lo cantas que te pides, si no nos sirve Parto el queso con miñera y somos inamovibles Aprendo de ellos mientras ellos aprenden de mí Me esperan causa y peña de Madrid Me dicen que esto suena chima porque escribimos latin shit Que le hace sentir, dimos vuelta a la tortilla al fin Lo valioso de la vida es lo simple Es lo simple, es lo valioso Lo valioso de la vida es lo simple Es lo simple, es lo valioso vieja Lo valioso de la vida es lo simple Es lo simple, es lo valioso Recibo malas fibras que transformo en par de letras Eliminando gente que comió mi mes y la escupió Vida de raperos dedicados a la creación Decidí escribir de mí cuando el mundo me dañó No me digas quejas, es lo fácil, no lo niega el lógico Depende de un táctil, este mundo es dócil Lo anotó en el post y por si mañana estoy crazy Sueña el lógico y cree en ti, son decisiones de tri Empecé con nada y ahora voy por todo Cuando hago plata a la caja de ahorro Cuídate de la fama porque puede terminar solo Un cable a tierra y otro al cielo Que toque fondo necesario para ser mejor persona Lo entiendes, volver a casa con el pan caliente y bien crujiente Hace lo que siembro Siempre vuelve en experiencias o billetes Soy un Romántico Viajero Pocos pueden verme Lo valioso de la vida es lo simple Es lo simple es lo valioso Lo valioso de la vida es lo simple Es lo simple es lo valioso vieja Lo valioso de la vida es lo simple, es lo simple y lo valioso Lo valioso de la vida es lo simple, es lo simple y lo valioso vieja Gracias